oración a san alejo para alejar a los enemigos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o glorioso san alejo santo bienaventurado siervo fiel piadoso y bueno que estás en la gloria gozando de dios alcánzame el favor de alejarme de todo mal san alejo bendito tú que tienes el poder de alejar todo lo malo que rodea a los siervos del señor haz que sea invisible para mis enemigos tú que encontraste favor ante maría aléjame de satanás aléjame del enemigo del mentiroso del traidor y del dañino del que siembra cizaña a mi alrededor del que con maldades magias conjuros o hechicerías me quiere atar embrujar y mi vida perjudicar líbrame de las malas lenguas de los chismes difamaciones e intrigas de todo aquel que quiere verme rendido y hundido aléjame de la envidia del mal ojo y la injusticia aléjame de los celos y el rencor de la infidelidad la traición el rechazo y la soledad escóndeme donde no me puedan encontrar los que quieren causar mi perdición oh glorioso san alejo llamado el hombre de dios acércame a jesús y a maría para que con sus divinas bondades me cubran con todos sus bienes y me concedan la gracia que con humildad solicito en estos momentos menciona tu necesidad san alejo bendito por la santísima virgen maría por su amado hijo jesucristo y por la gracia del espíritu santo ten piedad de mí y no desoigas mi petición amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga